Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 4498 de La Caribeña, autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico. Les contamos que Supergiros llegó a la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplica en términos y condiciones, autorizado por EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de EduSuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 6427. Juguemos La Caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están brevemente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia Raspa y Listo de la manera más fácil de hacerte un millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 4. En la tercera balota tenemos el número 9. En nuestra cuarta y última balota tenemos el número 0. 5490 es el número ganador de esta noche 9 de enero del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico. Recuerden que mañana nos vemos en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.